¿Y en quién te vas a montar? No hay tres atracciones, de momento yo lo tengo clara tú Muy bien La olla Muy bien Madre mía, ya va gente ¡Contalo! No hay tres atracciones, de momento yo no sé, no he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loca por ti Hoy ya no voy a mariposa ¿Dónde está nuestra mitad? ¿Le sentimos tú sola? Tengo a mi hija Elena, que se va a montar a ella sola Mi sobrino, Contalo Otra noche vacía pensando por qué se fue Otra noche en la que no olvidé Si yo soy así, hay noches que lloré Pero no lloré más, pues no por lo menos traté De no llamarte y no llamé Porque sin ti nada me sabe bien No voy a llorar más, juro que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré Porque yo sé que no me sabe No voy a mariposa Si algo queda rosa Es que esas que me alejas tú Y esta noche No, 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 nada se va a tener sin ti No, 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 sí que no será igual No, 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 no No, 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 no